Ya nos acompaña el doctor Víctor Adorno, estamos acá ya todos los compañeros, él es psiquiatra y lo que queremos más que nada es encontrar una guía, ¿verdad?, para evitar esa adicción o el famoso, estamos enviciados, doctor, buen día. ¿Qué tal, doctor? Sí, hay que tener en cuenta que los videojuegos tienen sus efectos positivos, para tener una mejora de la atención, la habilidad de visoespaciales, el control cognitivo, pero también producen una recompensa tremenda, principalmente ciertos rangos de edades están en vulnerabilidad. Por eso que las asociaciones de pediatría, de psiquiatría, recomiendan principalmente la restricción en el uso de los niños a partir de cierta edad, principalmente menores de seis años, si lo van a hacer a partir de los seis años se recomienda un tiempo de una hora los días entre semana, dos horas los fines de semana, mayores de seis años, y utilizar los dispositivos celulares a partir de los nueve años sin conexión a internet y recién a partir de los tres, catorce años se recomienda ese uso con conexión a internet, pero con mucha regulación por parte de los padres o los tutores. Doctor, en este momento lo están escuchando Pitu y los desarrolladores paraguayos, y justamente lo que queremos es saber si cuando se hace, se desarrolla un videojuego, se tiene en cuenta también para qué edad está apuntado, si de repente figura para mayores de tal edad, o eso ya depende del criterio de los padres. Hola, ¿qué tal? Sí, el tema de edad realmente es como una guía internacional. Cada juego tiene su parámetro de edad. ¿Como las películas, que dice para tal edad? Dependiendo del nivel de contenido y demás. O sea, ustedes enfocan de alguna manera, bueno, este juego queremos que sea para todos, entonces, de alguna manera quitan ciertas etapas de violencia, por decirlo así, o sea, se acomodan según a quién ustedes quieran apuntar sus videojuegos. Generalmente, cuando estás trabajando con consolas, no es que tengas un libre uso de contenido, hay ciertas restricciones, o sea, que no podemos meter todas las ideas que tenemos de repente, y también se nos cierra a nosotros el mercado cuando más sube el límite de edad, así que tenemos que moderarnos también con el contenido. Bueno, acá tenemos a un especialista, el psiquiatra doctor Víctor Adorno, podemos hacer interconsultas entre los desarrolladores y el profesional que viene también a darnos pautas acerca de cómo podemos disfrutar de este maravilloso trabajo que ustedes hacen, pero con límite saludable. Así que les dejamos que hablen también entre ustedes. Perfecto. Zani, ahora acá está escuchando también Eduardo, que también es desarrollador, estamos, bueno, hablamos con Fire ahora, con Eduardo, por si también le quieran hacer alguna consulta a él. Perfecto. Era fue el que, bueno, que creó el origen, ¿verdad? Bueno, ¿qué le dice a los desarrolladores primero, doctor? Bueno, principalmente el estilo de juego, si es un juego que va más hacia la acción o la estrategia o la resolución de problemas, ahí es donde el público, de repente, es donde puede ir guiando la edad del público, ¿verdad? Suelen haber juegos con una combinación de ambos, ¿sí? Y principalmente los juegos de estrategia, resolución de problemas, son las que tienen mayores, digamos, de mayores retornos a nivel cognitivo, ¿verdad? De hecho, esos son los tipos de juegos que se está recomendando a cierta edad de las poblaciones para mejorar el aspecto cognitivo. Doctor, a mí como mamá tengo un hijo de nueve años que llega del colegio de hacer todos sus deportes y ese es un momento, bueno, ya hice mi tarea, ya hice, y se conecta con todos los compañeritos porque es también una manera hoy día a la que los padres tenemos que acostumbrarnos de sociabilizar, ¿verdad? Porque están juntos, ahí otra vez hablan de todo lo que va pasando en el colegio y juegan en bloque, como decía Dani. ¿Cómo podemos darnos cuenta o a partir de qué edad se puede empezar ya esta, no sé si adicción, pero que ya la situación se está saliendo de control? Bueno, principalmente cuando hablamos de mucha hora... Claro, yo creo, principalmente creo que cuando un videojuego tiene la capacidad de poder conectar a muchas personas, ¿verdad? Se tiene obviamente un cuidado extra siempre, ¿verdad? Cuando una mayor cantidad de personas se puede conectar, obviamente tiene más acceso a más personas. Entonces, este tipo de videojuegos, normalmente siempre recomendamos que vaya bajo la responsabilidad de los padres, en los primeros años, que los padres acompañen justamente el videojuego, que vean el contenido que están viendo sus hijos dentro de estos videojuegos, porque obviamente, así como cualquier otra cosa, realmente todo viene también desde la familia. Entonces, el acompañamiento de los padres es bastante importante a la hora de poder hablar de un videojuego que obviamente requiera la presencia de un niño. Claro, totalmente, porque más depende también de los padres, ya que estén, bueno, tantas horas, está aquí, está allá y también, ¿eh? Bueno, queremos agradecerles a todos sinceramente, porque acá sí te escucho, te escucho. Bueno, gracias Pitu, muchas felicidades a todos los desarrolladores paraguayos que están logrando éxitos fabulosos en el mundo entero y aquí también, por supuesto, en nuestro país. Y vamos a buscarles online. Entonces, ¿cómo se llaman los juegos para informarnos más al respecto? Bueno, tenemos varios juegos. Uno de ellos es El origen de la Dama Sega, básicamente es Mala Visión. El otro videojuego que hemos publicado también es el de Pombero. Y estamos ahora mismo desarrollando un videojuego que toca un tema bastante sensible, que principalmente desde nuestro estudio lo que buscamos es generar con los videojuegos un call to action, un llamado a la acción, a un cambio. Y este videojuego va a estar hablando acerca del secuestro, la trata de personas y cosas así. Entonces, es un videojuego bastante interesante, ¿no? Y también estamos en otro proyecto que por NDA no podemos todavía comentar nada, pero que ya se está trabajando. Bueno, nosotros les queremos agradecer, porque no son ellos dos, sino hay un equipo entero. No saben lo que me estaban comentando, ¿verdad? O sea, pueden tardar seis meses a diez años a desarrollar un juego. Así que, bueno, es excelente que gente paraguaya logre realizar juegos que se vendan a nivel internacional. Así que muy contento con todos ustedes y que sigan los éxitos. Muchas gracias por la buena onda, porque se quedan horas acá realizando. Por acá hay uno que hace la animación del carácter, el otro que hace la animación, el otro que modela, el otro que ilumina. O sea, es un montón de cosas. Así que, bueno, muchísimas gracias, compañeros. Vamos a estudio nuevamente. Gracias, Pitu. Felicidades en el Día Mundial del Videojuego. Bueno, ahora sí, doctor, me encantaría que me respondas eso, porque hay muchas madres que están con esta misma preocupación. ¿Cómo nos cuenta cuando sí ya hay peligro de cierta adicción? Bueno, principalmente tener en cuenta las horas diarias de juego, las horas semanales. Mayores de nueve años se puede extender un poco más de las dos horas por día. También tener en cuenta las reacciones emocionales que ocurren cuando se retira el juego. Bueno, principalmente si hay mucha irritabilidad, mucha frustración. Hay que tener en cuenta que el chico, el adolescente, preadolescente, está todavía en una etapa de maduración de todo lo que es la corteza prefrontal, que es la corteza encargada de la regulación emocional y del control de la impulsividad. Es por eso que hay que tener límites bien establecidos, hablar con el chico antes, te toca tantas horas, avisarle ya unos minutos antes cuándo se va a cortar y cuándo se corta, se corta, ¿verdad? Y también tener en cuenta no hacerlo en un horario muy tarde porque la exposición a la luz azul principalmente tiene su efecto sobre la liberación normal de melatonina, que es la hormona del sueño, neurotransmisor del sueño. Entonces en ese sentido hay que poner las pautas antes. Y hablando un poco de eso que tocó Ampa también, de lo que es jugar en red, que está muy de moda ahora, todo el mundo juega en red. Antes cada uno tenía su consola, su control, su cassette y ahí jugaba en su pieza, en su mundo. Pero ahora cambió la cosa porque se juega en red no solamente con los compañeros de colegio sino también con gente de afuera. Y recuerdo que una amiga me dijo, es súper raro porque mi hijo de repente está jugando y escucho que habla con el auricular y habla en inglés y de repente habla con alguien que está en Turquía, un italiano. Eso también me imagino que es súper riesgoso siempre y cuando no se controle, ¿verdad? Porque de repente un chico que tiene 12 años puede estar hablando con alguien que tiene 40, 30, por ejemplo. Justamente ahí es donde las asociaciones de pediatría, de psiquiatría, recomiendan si se hacen este tipo de actividades que se controle los chats, el acceso a los chats, que los padres tengan ese control sobre quién ingresa. Porque hay que ser sincero, hay gente que puede entrar con muy malas intenciones y justamente están con los chicos jugando. Muy bien agradecido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto tenerlo acá.